Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Cubaman, el día de hoy tenemos videíto rapidito, así, notas del parche 5.a, aquí las tenemos. Vamos a hacer un análisis rápido de lo que se viene en este parche, como pueden ver ya por fin, al parecer va a estar viejo disponible, vamos a ver la fecha exacta, todo eso. Acabo de subir un gameplay, pero es que yo no esperaba que sacaran las notas del parche ahora, así que como digo, me tomó desprevenido. Estarán viendo esto temprano, pero da igual, vamos a analizarlo rápido y no perder mucho tiempo. Prepárense su cafecito, lo que quieran, y vamos a empezar. Bueno, primero que nada, empezamos con Diego, nuevo campeón, re arruinado, ya hemos hecho algunas pruebas con él. Riot lo sacó en modo de bots, de prueba, y que se podía jugar de cierta manera, para que bueno, eliminar los bugs que el campeón puede tener. Porque seguramente es un campeón que incluso cuando salga, va a salir con bugs, pero bueno, se hizo para evitarlo o hacerlo con la menor cantidad posible. Va a salir el 7 de mayo a las 6 de la tarde. También modo de juego, batalla final, este modo de juego PVE, que es contra, pues, IA, bueno, contra monstruos. Va a ser al parecer del lore de Kalista, se ve muy bueno. Esto me gusta que lo haga Riot, que meta cosas interesantes en el juego. Y experimenten un poco. También tenemos eventos, esplendor, el legado del oriente, que son las nuevas skins. Están guapas estas skins, me gustan. La de Wukong. Esa de Wukong es como una skin esmeralda dorada. Ah, y la de Kenen va a volver. La de Kenen, esa no la pude reclamar y me quedé con la espinita y la quiero reclamar. También va a haber regalos esplendorosos. Bueno, muchos eventos. Ya estaremos atentos a los eventos. Pero, oye, es un parche que viene cargado con un montón de eventos, modo de juego y campeón. Un buen parche, lo que decimos por acá. Bueno, campeones, cambios a los campeones. Vamos a ver qué le han hecho a la buena de H. Aumento de la velocidad de ataque, se lo han disminuido. Y también el daño de la ráfaga de flechas, también se lo han disminuido. Le cae nerfeo a H. Lamentablemente, H, dejo de lo que muchos creían. Para mí es una de Gary que estaba bastante bien. Pues bueno, le han nerfeado y le ha caído un pequeño nerfeo. Dice, los últimos cambios a objetos han favorecido mucho a H. Sí, los cambios que hicieron, por alguna extraña razón que yo no sé. Le beneficiaron y pues bueno, la han nerfeado. Seguimos con Echo. Ojo con Echo, que yo el día de ayer en directo dije, voy a jugar Echo, vamos a ver qué tal va. Y Dios, está mal, no está muy bien. Y se nota, aquí le han dado un bufo. Le han aumentado otra vez el daño a los monstruos de la jungla de 140-155% para que se vea un poco más en la jungla. También el daño de rebobinador del tiempo, también se lo han aumentado, sobre todo en los daños bases. Y también al regresar, le han aumentado el daño. Y también, cronorruptura, la regeneración de vida que te da cuando tienes estabilidad, también la han aumentado. Ahora te va a curar más vida base. Lo principal son escalados base que le han buffado. No sé si esto ayuda lo suficiente a Echo, la verdad. Los objetos no lo tratan mal, pero tampoco está tan fuerte como antes. Quién sabe, lo probaremos y ya veremos. Kindred, ¿qué viene con Kindred? A Kindred le nerfean daño de ataque, le nerfean el daño de ataque por nivel. Nerfeo para Kindred. También la primera habilidad, el aumento de velocidad de ataque que obtiene, se lo han disminuido de 35 a 20%. Ya remataron a Kindred, remataron a Kindred definitivamente de por sí. Es un campeón difícil, siento que se han pasado. Y también el alivio del cordero, la curación de aliados de la Ultimate ha disminuido. Ahora cura menos y la autocuración ahora es base 50. Dios, es feo, es feo. Esto duele verlo, ver un campeón que ya disfrutaron del campeón nuevo, Riot. Pues bueno, lo elimino, lo elimino del mapa. Seguimos con Lilia, una campeona que no hemos visto mucho últimamente, se ha visto poquísimo. Dice, es una campeona destacada por su flexibilidad y su movilidad, sin embargo su rendimiento ha sido decepcionante. Ajustaremos sus cifras para asegurarnos de que se mantenga en pie. Con pie, en pie, en patas, no en pie, bueno, como sea, el chistaco. Golpes de florecedores, la velocidad de movimiento que obtienes con esto va a aumentar también bastante. De 6% en último nivel a 7.5%, muy bueno. El daño también va a aumentar 10% más de AP, me gusta. Y el daño verdadero al borde también va a aumentar. Uf, esto es un buen buffo para Lilia. Y también la habilidad de cuidado hip. El daño por poder de habilidad también ha sido aumentado, sobre todo en los daños vasos y el daño central. O sea, en la segunda habilidad, cuando pega el centón a Lilia, también lo han aumentado todos los daños. Bueno, un buffo... A ver, esta es una habilidad de daño en área, ¿eh? Esto no es poquito lo que le han buffado. No es como para un solo objetivo. Esto es para todos. Creo que se va a poner fuerte Lilia, ¿eh? Ya la probaré. Seguimos con un Ete. Velocidad de ataque se la han aumentado. Velocidad de movimiento se la han aumentado. Y la voracidad, la curación de voracidad, se la han vuelto a aumentar. Dios, se la aumentaron pero un montón. O sea, ahora te cura 11% de vida adicional. Antes te curaba 9% y el escalado... No, solamente escala más porcentualmente. O sea, que... Oye, esto me... No creo que esté tan roto. Como que no encuentra mucho su lugar todavía en Walrus. Pero, oye, nada mal. Seguimos con Olaf. Velocidad de ataque máxima. Ojo, que lo han embufado, ¿eh? De 60 y 100 a 70 y 110. Bien. Y el vampirismo de 10 a 25 a 15 y 30. Los golpes sanguinarios también de la segunda habilidad. El escudo que te da va a ser ahora 15% de la vida faltante. Y también te va a dar un escudo, bueno, básicamente más por la vida faltante. Y Ragnarok. Armadura y resistencia mágica va a ser ahora más alto. De... Uy, Dios. Va a ser de 30 a 45 en el último nivel. De armadura y resistencia mágica. Me salgo, ¿eh? No, no, no me parece nada mal. Nada mal. Me gusta, me gusta. Bufito para el Olaf. El vikingo no se ha visto muy beneficiado. Seguimos con Samira. Menos daño de ataque. El instinto de Samira también la han nerfeado. Era necesario un nerfeito para Samira. Y la ultimate gatillo también le han nerfeado el daño de ataque. Ya está. Es nerfeo para Samira, gente. Es necesario una campeona que estaba muy fuerte últimamente. La rata. Yo creo que le debería de caer un buff a la rata. Aunque no la he probado. Armadura por nivel de 4 a 3.5. No, la nerfearon. Crecimiento de resistencia mágica también la nerfearon. Va a ser más papel la rata ahora. Mucho más débil. Bueno, no mucho, un poco más débil. El daño de contaminar también ha sido disminuido. La acumulación también por los daños por acumulaciones. Y también la lluvia de proyectiles, la ultimate, reducción de daño contra objetivos subsecuentes, va a ser ahora de 10 a 15 por ciento. Y el límite de reducción de daño va a ser de 60 a 40 por ciento. O sea, qué raro. Está bastante fuerte. Dice, la rata está bastante fuerte en el juego medio y tardío. Lo que puede causar que acumule ventaja de forma descontrolada. Y por consiguiente sea difícil contraatacar. Van a modificar sus cifras para que no sea tan fuerte en late. Bueno, una de carga que no es fuerte en late. Yasuo, vamos a ver. Regeneración de vida básica de 9 a 12. Más vida, regeneración para Yasuo. La primera habilidad también la han bufado. Bufito para Yasuo. Pero oye, si Yasuo también se vio beneficiado por los nuevos objetos. ¿Por qué me lo estás bufando? Y también seguimos con el último aliento. Daño de ataque también ha sido aumentado. El daño de la ultimate. Muy buen escalado. O sea, 10 por ciento más de daño de ataque. Y también, bueno, sumado con la regeneración de vida. Que creo que le ayudaría más al sustain de línea. Y para que no se... O sea, esto para el Yasuo tanque creo que incluso viene también muy bien. Seguimos con Zoe. A Zoe que le han caído. A Zoe no la vemos mucho últimamente. Zoe ha estado abrumando a sus oponentes en especial en el juego temprano. Ajustaremos sus cifras para que sus enemigos tengan una oportunidad. O sea, que es un nerfeo. Bueno, la primera habilidad... Bueno, prácticamente le han nerfeado un poco el daño al principio de la primera habilidad. No un poco, eh. Bueno. Se lo han nerfeado algo. De 35 a 30 en los primeros niveles. Y de 155 a 135. O sea, son como que... Un poquito. Y el daño máximo también, ¿no? Sí, el daño máximo también. O sea, han nerfeado a la Q. Porque ya saben que la primera habilidad tiene más daño entre más distancia recorra. Tiene un daño máximo, un daño mínimo. Los dos daños los han nerfeado. O sea, y es un nerfeo más o menos. No es tan fuerte, pero es un nerfeo. La burbuja dormilona también le han nerfeado tantito los daños base. No el escalado de AP. Y el daño verdadero también se lo han disminuido bastante. Bueno, 10 también. Y también el salto del portal. Le han aumentado un poco el enfriamiento en los primeros niveles de 10 a 12 segundos. Nerfeo para Zoe. Vaya, no me lo esperaba. Pero bueno, la han nerfeado. Seguimos con cambios a jugabilidad. La fuerza de la naturaleza. Objeto que no he visto. O bueno, sí que lo hemos visto. Le han bajado un poquito el precio. De 12,150 a 12,750. La resistencia mágica también se la han aumentado. Y bueno, básicamente ahora necesitas menos acumulaciones para activar absorber. La espada del rey arruinado. Espérate, arrepentimiento. Reduce tu vida en 100 a 100. Ahora 5 y 80. O sea que ahora va a quitarte menos vida. Ya saben lo que produce el rey arruinado. Pues ahora te va a quedar menos vida cuando lo armes. La ruina de filo. Esto creo que va a ser ajuste principalmente para todos los objetos que te quitan vida. Pues eso te van a quitar ahora menos vida. El rey arruinado no lo han nerfeado. Pero el filo infinito sí. O sea, le han bajado un poco. Porque los golpes críticos se infligen un 225%. Ahora va a ser 220%. 5% de daño menos. Y ya está. Es eso, básicamente. Pero a cambio le han hecho que tampoco no te quite los 100 de vida. Te quita 80 en el máximo nivel. También el sombrero mortífero de Raon. Igual, exactamente lo mismo. Con todos los objetos se van a hacer lo mismo. Todos van a ser de lugar de 10 a 100 como era antes que te quitaban vida. Ahora va a ser de 5 a 80. Y le han bajado un poquito las estadísticas. Para intentar balancear los daños que estábamos viendo en el juego. Porque sí, eran unos daños bastante descomunales. Mira, a Cota de Espinas le han aumentado la vida de 100 a 200. Oye, me gusta. Y también dice, Espinas, cuando recibes un ataque de un campeón enemigo, inflinge daño, bla, bla, bla. Ahora vas a infligir más 2%, o sea, más daño a la vida adicional como daño mágico al atacante. Y aplica un 50% de corta curaciones. Ok. Le han aumentado 1% de daño a la vida adicional como daño mágico. Términos, objeto que está bastante bueno. Lo que han hecho es que la tasa límite de máximo de armadura y penetración mágica es de 40% al equiparse con términos. Ah, ok. O sea, que es lo máximo. La tasa límite, bueno, es lo máximo que vas a poder obtener sí o sí con términos. Tiene un límite, está bien, entendible. La luz espada de Yomu, bueno, Yomu van a hacer lo mismo. Supongo que ahora impulso, ahora otorga 50 velocidad de movimiento y 5, 10, bla, bla, bla. Espérate, dice, ajustaremos la cantidad de penetración de armadura de que la espada de Yomu otorga para que sea una opción más deseable al enfrentarse a un equipo que acumula armadura. Ok. Y dice que impulso, ahora te otorga velocidad de movimiento y de 5 a 10. Entonces, ah, de penetración de armadura al tener las 100 acumulaciones. Uy, eso es bueno, es un buffito para Yomu. Para Talon, esto le viene perfecto. Bueno, ¿a qué campeones usan Yomu que les viene muy bien? Que ahora te va a dar penetración. Talon, eh, bueno, es que casi todos, ese también se va a ver beneficiado. Seguimos con runas, primer golpe. Ya de nuevo era de esperarse, lo han nerfeado. Esto se me hacía raro que durara tanto primer golpe sin tanto nerfeo, que ya ha pasado por varios. Pero ahora va a ser, en lugar de 9% de daño verdadero, 7% de daño verdadero. Sobre todo con las opciones de las nuevas runas, Riot quiere que las pruebes. Y ya está, es lo que quieren. La runa de potenciación. Esta es la runa que cuando han eliminado a Matakranken se metieron. Yo la conozco como estrategia ofensiva, pero se llama potenciación, ¿no? Eh, cuando un objeto es vulnerable, los ataques básicos se infligen de 6 a 20. Ahora va a ser de 8 a 24 de daño verdadero adicional. Oh my god. Y cuando el objeto está vulnerable, el efecto de la vulnerabilidad entra en enfriamiento. Oh, va a ser muy bueno, eh. Va a estar muy bueno. O sea, es un bufeo bueno para la runa esta. Desde que eliminamos Matakrakens, el daño sostenido a los tiradores se ha visto afectado. Y mejoraremos el ataque potenciado para que los tiradores continúen con sus peleas. Me gusta. Me gusta esta runa bufeto para la runa de potenciación. Tiene menos enfriamiento. Inflige ahora más daño. Bien, me gusta. Y también sigue algo de la jugabilidad. El cangrejito. Los jugadores no podrán invocar el Scorpion y Staly si han recibido daño en los últimos 2 segundos. Bueno, esto si estás en combate no vas a poder invocarlo. Las nuevas skins que están guapas. La de Vex, la de Yasuo. Guapas las skins. Oh, my God. Esta es la que decía yo, man. La de Wukong se ve buena. O sea, a ver. Voy a dar más zoom para que vean. Aquí. Creo que aquí se ve bien. Aquí está. Ahí se ve bien. Ahí está. Ya está. Fíjate. Está buena. Está buena la Yasuo. Está más muy buena. Tryndamere. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La de Lysind. Man, a ver. Riot se le está dando con las esquinas. Esquinas. Esta de Wukong también me gusta. Porque esta skin me gusta a mí. Mira, Diego Arcadia. Vienen buenas skins en este parche. Yo creo que las que voy a querer sí o sí va a ser la de... La de Yasuo. Esta seguramente se va a sacar con la esencia dorada. Esta es 100% seguro. No creo que sea una skin que se saque. O no sé. ¿Quién sabe? Y la de Lysind también. Es una skin guapa. La de Lysind edición especial me gusta. Pues bueno. Ese es el parche, gente. Ese es lo que se viene. Bueno, compañeros. Al fin metieron compañeros nuevos. Y ya está. Eso es lo que hay. Decirme ustedes qué opinan. Yo quiero... La verdad. Primero que nada. Las skins me llaman la atención. Campeones. Que voy a estar probando. Lilia. Me quedó en mente. Eco. Lilia, Eco. ¿Quién más? Olaf. Lilia, Eco, Olaf. Y ya está. Son los que, de verdad, valen la pena. Pues poco más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Que acá hay más videitos para ver.